Y don Carlos, por último, lo invito, que de una vez por todas se ponga a trabajar. Y si ve que definitivamente no tiene las capacidades para hacerlo, entonces lo invito a que se haga a un lado por el bien de Costa Rica. Yo necesito saber en qué idioma hay que decirle al gobierno no más impuestos. No sé si hay que decírselos en inglés, en italiano, en francés, en portugués, en griego o en arameo antiguo. No sé cómo decirles, no más impuestos. No sólo porque socialmente no es viable, sino porque en la asamblea legislativa no es viable. La frase, se ocupa trabajo, es lo que debería calar y tener como el rosario el gobierno. Bueno, insistir e insistir en más trabajo, pero en lugar de eso dicen más impuestos. No entienden que eso no es la solución. No pueden comprender que la ruta de la reactivación es generar empleo, generar producción, generar encadenamientos productivos. Es sumamente perverso de parte del presidente Alvarado tratar de meterle más impuestos a la canasta básica, a la salud y a la educación. Eso no podemos permitirlo. Presidente, deje esa necedad de seguir metiendo impuestos o no le basta ya el millón de desempleados y millón y medio de pobres que tenemos actualmente en Costa Rica. Cifras históricas y nunca más vistas en los últimos 60, 70 o 100 años. Mandatario, le doy un par de ideas. Baje a un 10% el impuesto del IVA para así mandar señales a la clase que da empleo en Costa Rica. Segundo, hay que bajar la electricidad. Eliminemos las pensiones de lujo. Esto ya no hay quien lo soporte. Y pongámosle tope a los obscenos salarios que tienen algunos jerarcas y mandos medios en la función pública, que son tan altos que ganan hasta el doble de lo que usted gana como presidente de la República. Y don Carlos, por último, lo invito, que de una vez por todas se ponga a trabajar. Y si ve que definitivamente no tiene las capacidades para hacerlo, entonces lo invito a que se haga a un lado por el bien de Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí están las personas del Banco Central. Si yo digo alguna burrada, por favor, se me corregue, porque yo no paso de periodista. ¿Cuáles son los riesgos de un país? Le estoy diciendo mi razonamiento. Pues yo tengo que tomar decisiones sobre eso. Hay muchas cosas que hacemos bien como país. Hoy, por ejemplo, me pasaban una información el ministro de Turismo, que estamos catalogados como uno de los mejores destinos. Que estamos catalogados como uno de los mejores destinos. Para accesibilidad y uno de los mejores destinos, en general, en materia de la pandemia. Hay uno de los mejores destinos, en general, en materia de la pandemia. Eso es lo que tiene Costa Rica. Eso es lo que somos nosotros. Ahora que doña Felice decía ponerle impuestos a la comida. Más bien la propuesta, por ejemplo, tenemos la capacidad de devolverle más plata a la gente de la que consume. Tenemos la capacidad de devolverle más plata a la gente de la que consume. Eso sería el espíritu. 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 Gracias por ver el video.